Gracias. Y en cuanto al decreto que nos ocupa, señor ministro, pues mire, le contaré que cuando leímos en prensa, que es como solemos enterarnos de lo que ocurre en el Ministerio de Defensa, el titular respecto a este crédito extraordinario, pensamos que había que votarlo a favor, puesto que es un principio general con el que desde luego nosotros convulgamos que las deudas hay que pagarlas. Cuando vimos la letra del decreto empezamos a considerar la posibilidad de abstenernos y después de escucharle a usted hablar aquí estamos más inclinados a votar en contra. Y le voy a explicar por qué. Usted ha dedicado su discurso sobre todo a intentar convencernos de que las deudas hay que pagarlas, que es algo de lo que nosotros estamos plenamente convencidos. España tiene unos compromisos con una serie de empresas de la industria de la defensa que, por supuesto, tienen que pagar, como todos sus compromisos nacionales e internacionales. Sin embargo, como ya han señalado otros portavoces, el procedimiento que se elige no es gratuito, porque usted sabe bien que en democracia las formas se convierten en el fondo en la mayoría de las ocasiones. Usted ha disfrutado, hemos disfrutado todos en este año, a lo largo de este año vamos a disfrutar del debate de dos presupuestos generales del Estado, no de uno, sino de dos. Terminamos de discutir y de aprobar los últimos el 28 de junio y empieza el procedimiento para aprobar los siguientes el 27 de septiembre. Es decir, va a haber tres meses nada más entre un presupuesto y otro y justo en esos tres meses usted aprueba, o el Gobierno aprueba este crédito extraordinario. Nos parece una forma de disfrazar un aumento en el presupuesto de defensa que, si se hubiera hecho por el procedimiento ordinario, probablemente hubiéramos apoyado. Ustedes presentaron unos presupuestos en el Ministerio de Defensa que significaban un recorte del 8% y los presentaron acordes con el recorte del resto de los ministerios y del resto del gasto, particularmente en educación, en sanidad y en gasto social, que han llevado a cabo las comunidades autónomas. Y ahora resulta que, con este crédito extraordinario, el presupuesto de este año aumenta un 28% y, respecto al año pasado, aumenta un 18%. Esto se tiene que debatir. Es decir, el procedimiento del decreto y del crédito extraordinario no les puede servir para agilizar, para dar rapidez al debate y evitar que la sociedad tenga conocimiento pleno de lo que está pasando. Un crédito de este tipo, si se incluye en los presupuestos generales, se puede debatir en profundidad, se puede analizar, se puede enmendar y ese es el procedimiento y esa es la forma correcta de hacerlo. Haciéndolo de esta forma, ustedes se aseguran la mayor opacidad y el menor debate posible. Y el único debate que tenemos sobre este asunto, que era el de hoy, pues lo que nos ha quedado claro con su intervención es que ha hecho usted el discurso de un lobista, el discurso de un hombre de la industria, que es lo que usted es, porque nosotros defendemos también la industria de la defensa española. Pero ni siquiera en este decreto se garantiza que los pequeños proveedores vayan a cobrar y eso era lo que queríamos ver, pensábamos que usted nos iba a explicar cómo asegurar que este dinero llegue hasta los más pequeños proveedores. Dice usted que esto servirá para poner el contador a cero y que forma parte de una negociación global que nos permitirá rediseñar el resto de los programas, venderlos a terceros, etc. Pero es que tampoco nos ha explicado el global de esa negociación. ¿Cómo podemos nosotros valorar si merece la pena hacer este desembolso extraordinario ahora para negociar mejor en el futuro, si no nos ha explicado en qué consiste esa negociación? La verdad es que nos ha dejado más dudas de las preguntas que ha respondido. Ha hecho usted una defensa genérica de los programas especiales de armamento, cosa lógica porque los puso en marcha usted. Ha explicado que esta deuda procede de los años 2010 y 2011, cosa que todos sabíamos y que también debería haber inducido una mayor humildad en la intervención del Grupo Socialista, francamente. Pero no nos ha explicado las cuestiones fundamentales, no nos ha explicado las cuestiones que nos hubieran inclinado a abstenernos o incluso a votar a favor. Y, por último, ha hecho usted una invocación genérica al consenso. Ha dicho usted que a partir de ahora nos va a escuchar, lo cual yo se lo agradezco mucho. Nunca es tarde si la dicha es buena. Pero, como nosotros ya le hemos explicado nuestra visión de la defensa en numerosas ocasiones, no nos importa volver a hacerlo de nuevo. Lo haremos en más detalle, tendremos ocasión en el futuro, estoy segura ahora que usted tiene esta mayor disposición a escucharnos. Pero yo le digo, como principio general, mi grupo tiene una visión de la defensa como bien público. Ni tenemos una visión lucrativa ni tenemos una visión comercial. Pero estoy segura que, a pesar de eso, encontraremos puntos en los que entendernos.